Hola a todos, soy Mariana M.G., cantante de Loli Rock y temas de anime, y estoy aquí en Geek Expo, mando un gran saludo para SDP, noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Leonardo Suárez, yo soy cofundador, productor, ejecutivo, director creativo y director musical de Soy una diosa. Kamisama Hajime Mashita, para los que no lo conozcan o lo conozcan nada más en japonés, bueno, esta es una serie de animación japonesa, que está llegando por primera vez en la historia, es la primera serie de anime en la historia que va a salir en cines, de hecho ya está saliendo en cines. La semana pasada estuvimos en el estreno de los capítulos del 1 al 6 y en esta semana, 4, 5 de octubre, van a estar los capítulos del 7 al 10 y del 11 al 13. El lanzamiento que tenemos es no solamente a nivel cines, sino también tenemos producto oficial de parte de nosotros como distribuidora, tenemos producto oficial que no existe ni siquiera en Japón, es producto oficial de pendones, botones, postales, separadores, toda la parafernalia que puedan encontrarse. Hola, mucho gusto, vengo representando a la Friki Plaza, los esperamos muy pronto, un saludo para SDP Noticias. Buenas tardes, estamos en el Auditorio Blackberry en el Geek Expo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Made Nana y estoy hablando para SDP Noticias. Yo soy de Flowers Made Cafe en Japón y lo que tratamos de hacer es tratar muy bien al cliente, divertirnos con él, hacer bailes, juegos, interactuar con ellos y ofrecer una buena comida. Hello, SDP Noticias. Hi, my name is Muse, hello, SDP Noticias. Nice to meet you. Nice to meet you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.